Nueva filtración de datos en Roku, avanza la legislación sobre entrenamiento de IaaS y Apple facilita la reparación de dispositivos por terceros. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 13 de abril de 2024. Meta ha iniciado pruebas de un chatbot basado en un gran modelo de lenguaje conocido como Meta AI en WhatsApp, Instagram y Messenger en las regiones de India y África. Uno de sus portavoces comentó a TechCrunch que nuestras experiencias generativas impulsadas por IaaS están en desarrollo en distintas fases y estamos probando de manera limitada varias de ellas. Meta además confirmó que lanzará en mayo Lama 3, la siguiente versión de su gran modelo de lenguaje de código abierto. Roku confirmó un nuevo incidente de seguridad reciente en donde más de medio millón de cuentas de usuarios fueron comprometidas. Los hackers utilizaron nombres de usuarios en conjunto con contraseñas robadas de otros servicios, las cuales habían sido vulneradas en otras violaciones de datos y eran reutilizadas por los usuarios en otros sitios. Roku ha tomado medidas y comentó que, en menos de 400 cuentas, los hackers trataron de usar los métodos de pago registrados para hacer compras. Roku ha dado reembolso a los clientes afectados. La compañía además ha implementado la autentificación de dos factores para reducir riesgos en todos los usuarios. En Estados Unidos, el congresista californiano Adam Schiff presentó el proyecto de ley de divulgación de derechos de autor sobre ellas, el cual requiere que cualquier persona que cree un conjunto de datos de entrenamiento para inteligencia artificial dé reportes detallados sobre su contenido, incluyendo, por ejemplo, un resumen del material protegido por derecho de autor, así como una dirección para el conjunto de datos al registro de derecho de autor. Las empresas deberán ofrecer un informe a más tardar 30 días antes de que se haga público el modelo de la IA que usó dicho conjunto para entrenamiento. La propuesta ha obtenido apoyo por parte de varios grupos de la industria del entretenimiento debido a que ataca el problema del uso de material protegido por derecho de autor para ser entrenado sin el consentimiento adecuado. El presidente del Comité del Senado de los Estados Unidos dijo este miércoles que el plazo propuesto para que la empresa propietaria de TikTok, ByteDance, se deshaga de los activos estadounidenses de la aplicación y ésta podría ampliarse desde seis meses hasta un año. La senadora María Canwell dijo que le gusta esta idea y comentó que este sería un buen componente para garantizar el éxito de esta medida. La extensión alejaría el baneo de TikTok hasta el 2025, después de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre próximo. Pasamos a la noticia más importante del día y es que Apple anunció el jueves un cambio sobre su política de reparación con el cual los clientes y proveedores independientes podrían utilizar piezas utilizadas en productos de Apple en sus reparaciones. Los clientes y proveedores de servicios no necesitarán proporcionar el número de serie de un dispositivo cuando soliciten una pieza en su tienda de reparación cuando no sea necesario reemplazar la tarjeta lógica. El jefe de ingeniería de hardware de Apple, John Temus, dijo que esta nueva política cuidaría más al medio ambiente al extender la vida útil de las piezas. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que si te gustó este programa me puedes ayudar a llegar más personas con calificaciones positivas en Apple Podcast o en Spotify o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Eric Rangel, Rogelio Fernández, Daniel Torres, Yaga Yacé, Cristian Andrés y Omar Blasters. Y por cierto, recuerden que también acepto propinas en patreon.com diagonal noticias de tecnología. El anuncio por parte de Apple de que si acudes a un taller de reparación ajeno a sus tiendas oficiales hay menos limitantes sobre las refacciones es un gran paso para el consumidor. Tal vez, por ejemplo, no para el consumidor en general, especialmente de productos de Apple, ya que en este sector en particular, debido a las garantías, pues muchas veces cuando tu teléfono o dispositivo ya es inoperable, si tienes la garantía de AppleCare, pues prefieres ir para hacerla válida en caso de que la hayas comprado desde luego o si no, pues de a tiro prefieres comprarte un nuevo dispositivo. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué es importante este tipo de medidas? Bueno, porque permite el uso de dispositivos o piezas de dispositivos más viejos para hacer una reparación. Y si tú tienes un teléfono, por ejemplo, que ya ha sido descontinuado, no sé, una tableta, uno de los primeros iPhones, incluso de MacBooks, pero fuera de un detalle que hace que pues no sea necesario reemplazarlo y funciona a la perfección, pues en este caso Apple ponía limitantes para que no pudieras utilizar piezas de otros dispositivos que tal vez tú ya tenías o, por ejemplo, que puedes adquirir porque alguien tenía un iPhone viejo, por decir algo, un iPhone 14 para atrás porque esta medida aplica del iPhone 15 en adelante hasta este momento. Y pues la cuestión es que podías, en teoría, tomar los dos dispositivos, ir a un taller que tenga el permiso para hacer las reparaciones para dispositivos de Apple y pues entre los dos que no funcionaban, pues podrías tener uno bueno, pero resulta que eso ya no es posible y menos desde luego si vas a una tienda de Apple con su taller de reparación. Estas limitantes, por ejemplo, de acuerdo con Apple tenían que ver con un detalle, en particular con los sensores que estaban ligados a la identidad de una persona. Por ejemplo, el sensor de huellas, lo cual tiene sentido, o la cámara para el Face ID, estos tenían precisamente sensores que estaban ligados a cuestiones de seguridad con el usuario y por eso impedía la reparación o incluso el reemplazo de algunas piezas era prácticamente imposible o te causaba muchos problemas, por lo cual incluso en tiendas oficiales, pues tú como consumidor tenías un dispositivo supuestamente reparado que no terminaba de funcionar del todo, ¿no? Y bueno, también la cuestión es que no muchos usuarios tienen este problema en el cual tenga que cambiar las piezas, ¿no? Y por ejemplo, Apple tendrá que hacer más procesos por su parte. Por ejemplo, buscando identificar que el nuevo pareo sea al estilo de Frankenstein porque estás combinando distintas piezas para tener un nuevo dispositivo funcional y va a tener que revisar que todo esto sea de manera ilegal y que las piezas que se usan como refracción no pertenezcan a un dispositivo que haya sido reportado como robado. Por ejemplo, si un iPhone 5, que como les decía es el dispositivo en el cual se va a empezar a aplicar esta política, fue reparado, en los menús, por ejemplo, te puedes ir a la parte de... va a ser en el menú en general y de ahí creo que te vas a la sección de acerca de y te va a aparecer una nueva sección que se llama historial de partes y servicios. Y aquí es, por ejemplo, donde se podrá ver si la parte que se incorporó en este nuevo dispositivo que ya tiene una nueva vida, pues si la parte viene de fábrica, es nueva, nuevecita o es usada y proviene de otro dispositivo. En este caso, la apertura de Apple a la venta de piezas y permiso para que los vendedores independientes pues yo creo que es algo muy positivo y con esto, honestamente, Android le llevaba una mega ventaja a la manzana mordida. Y por ejemplo, tenemos vendedores oficiales. Yo he comprado piezas para reparar, no sé, mi OnePlus 5T, viejísimo, pero sigue funcionando y las podía adquirir a través de terceros y pues yo hacía el cambio o la reparación. Sé que eso no es el común de los factores, pero tiendas legítimas como iFixit, que también vendían productos de Apple, pues resulta que tenían limitantes sobre el tipo de piezas que podían vender y esto se ha estado ampliando poco a poco. Y la inclusión del permiso para usar piezas de dispositivos usados, como lo menciono, yo creo que es un paso en la dirección correcta. Esto afecta desde luego al usuario, de a pie, al usuario normal, como también a los procesos de venta y de manufactura de piezas. ¿Por qué? Porque en cierto sentido se ha estado normalizando el que comprar un nuevo teléfono, comprar un nuevo dispositivo, es mucho más barato inclusive que tener una reparación sobre el dispositivo viejo. Y de ahí ya uno se puede agarrar para decirle que es una excusa, por ejemplo, porque pues ya querías estrenar un nuevo dispositivo, ¿no? El problema viene con la gran cantidad de basura electrónica que estamos generando. Y esta, pues para que sea procesada y manejada, se necesita tiempo y dinero. Y nosotros, si como usuarios podemos tener una actitud más responsable y reciclamos dispositivos, estamos contribuyendo a dejar una menor marca de basura, la cual pues ya nos ha estado afectando, ¿eh? Ahora bien, si Apple nunca se ha caracterizado por ser muy consciente sobre la generación de basura electrónica y la mancha de carbono que deja la fabricación de sus productos, yo honestamente solo he incursionado en estos terrenos con tal de venderte y aparte cosas que antes estaban integradas en la caja de tu dispositivo, como pasó con los cargadores o incluso audífonos, pues este avance es positivo y benéfico para el consumidor, quien ahora ve respetados sus derechos a hacer lo que quiere con los objetos que ya posee. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnishow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo otras compañías han limitado al usuario a tener uso pleno de sus dispositivos, revisa nuestro episodio 184 en donde vas a encontrar más información. Aprovecho también para recomendar el canal de Política Naconal del buen amigo Óscar Chavira. En este canal nosotros hablamos de noticias relacionadas con tecnología, pero si de repente quieres saber más sobre temas de política que pasan especialmente en México, puedes echarte una vuelta a youtube.com diagonal Política Naconal. Esto es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa. De eso que tengas un increíble fin de semana.